El Real Diffin Life, baby Sinfónico, Real Diffin Life, baby Me tienen odio, seguimos oficiando del velorio Pasan del observatorio, directo pa'l purgatorio La corta bien asesina, le puso un par de asesorios Subo a precio todos los días, como el cabrón petróleo Hombre, se hace solo todo el que su palabra mantenga Sinfónico, el que quiera guerrear, dile que venga Que nos bajamos de la nube a 7 mil pa' que aprenda Se estrellan con el cemento como le pasó a Walenda Cambian de dirección cuando tomamos acción Seguimos viajando todo el mundo sin un peso en promoción Con dedicación, el maldito esfuerzo lo logra Los dejamos alucinando como el vicio de la droga nega Los reyes tendrán con la familia Pa' que todos esos higüeputas se los devoren en privia Cuando salgo con sinfónico estoy parando bien duro Partiéndole el culo pa' que todos se alineen en la orilla Déjale saber que si no hay babilla Que se quiten, que eviten Porque los pilates los derriten Descargando rafagados impactantes El cantante viviendo con sinfónico Como vemos a la armante En la música, la expresión es única y verídica Pero constructiva es que siguen las críticas Pa'lante, ya lo tuyo no me sorprende Pa' que sigas con vida, de tu actitud depende En la calle hasta el chamaluz, que es el que tiene guerra Ahora anda con cuerpo y cuerpo Gracias por ver el video